Hola mis amigos, bienvenidos a su canal Michafuay, les doy la mas cordial bienvenida un poquito triste por todo lo que esta pasando en el mundo, pero bueno pues esperemos que en algún momento las cosas se arreglen y pues les mando un abrazo a toda la gente que ha perdido a su ser querido es difícil, una pérdida humana pues es muy 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 difícil superarla pero bueno, dejemos los de tristezas y pues hoy para ustedes les traigo un video de unas tortillas de harina o muy conocidas como tortillinas tierra rosa o x marca pero bueno les voy a dejar una receta espero que les guste, que les sea de su agrado pero bueno, pasamos a los ingredientes, aquí tengo un kilo, medio kilo de harina la vamos a vaciar en nuestro caso de la batidora tenemos 100 gramos de manteca inca o manteca vegetal como ustedes la conozcan en su región, en su país tenemos 10 gramos de sal y le vamos a seguir agregando poco a poco agua como nos la vaya pidiendo no cabe mencionarles que la harina o el agua no siempre son de la misma, con el mio gluten por ejemplo la harina y el agua a veces viene con mucho sodio entonces lo que les recomiendo es que la vayan midiendo conforme se les vaya pidiendo pues la harina y el gusto de ustedes como la que ande suave o dura bueno vamos a batir nuestra masa y seguimos con nuestro video bueno como verán ya nuestra pasta ya se despegó de la olla les voy a decir que ya esta aquí vamos a ver que tanto la queremos de aguada o dura ahí esta nuestra pasta, vamos a llevarla a nuestra mesa y les muestro vamos a poner un poco de harina en nuestra mesa para poner nuestra pasta si se dan cuenta no esta dura, no esta aguada, se puede trabajar muy bien pero se van a recomiendo que sean bolitas de 65 a 80 gramos según el tamaño que quieran ustedes su tortillina vamos a porcionar nuestra masa voy a ir estirando nuestras tortillinas van a ser varias aquí ya depende, les digo, como las quieran de grandes y las vamos a ir apartando las goleamos y las dejamos reposar y enseguida estiramos bueno no cabe mencionarles que si alguna persona, alguna empresa me quiere contratar para dar algún tipo de curso con todo gusto, con todo gusto me pueden contactar a traves de nuestro canal Michelle White para ponernos de acuerdo con gusto los atenderé cualquier inquietud, cualquier duda que tengan y los asesorare con mucho gusto pues bueno, vamos a cortarlas con este plato o con algún plato que tengan ustedes en su casa vamos a tirar algunas con esto en una harina vamos a ir estirando con esto en una harina chicas, si se les ofrece algún tipo de asesoría de galletería, panadería heladería, repostería lo que ustedes gusten háganos saber y con todo gusto nos ponemos de acuerdo y vemos la posibilidad de acudir a su negocio o a su casa a darles alguna asesoría algún tipo de recurso de que está así siempre sacándole el aire a nuestra masa y le vamos a poner en nuestro plato embrocado y vamos a cortar y así le vamos a hacer a todas nuestras tortillinas y vamos a poner a precalentar nuestro sartén y a cosarlas bueno tenemos nuestro sartén precalentando un poco de papel vamos a embarrar un poco de aceite embarrado nada más y vamos a proceder a ponerle nuestra tortillina vamos a cortar y vamos a cortar y vamos a cortar y vamos a cortar nuestras tortillinas en lo que se coce esto va a quedar a fuego medio para que se vaya cociendo nuestra tortillina y quede bien cosillito y vamos a preparar una una quesadilla de queso con el pasote y otra de sincronizada de chorizo con queso choriqueso y le vamos a poner guacamole con el quesito le vamos a poner su cremita una famosa sincronizada creo que por ahí hay un vídeo en nuestro canal de cómo preparar o cómo preparo yo las sincronizadas los invito a que visiten si gustan lo pueden hacer bien que ya va inflando nuestra tortillina ya está burbujeando bueno amigos ya tenemos aquí nuestras tortillinas nos salieron 23 piezas en total de medio kilo de harina ahí se los dejo a su criterio que les gusta más comprar en una tienda o hacer sus propias tortillinas si se dan cuenta son un poquito más grandes ahora vamos a preparar unas de de queso y le vamos a poner unas hojitas de epazote para mí es muy rico aparte de que nos ayuda a las lombrices y vamos a ponerlo en la tienda vamos a preparar unas de choriqueso con famosa sincronizada abundante muchachos para probarlas un chorizo previamente frito no se lo va a ir a poner crudo y vamos a poner un poco más de queso encima la tapamos y vamos al sartén bueno amigos ya tenemos nuestro tortillino miren los que sabroso se ve ya nada más ah que rico olor de epazote luego de guacamole le ponemos un poquito de crema y vamos a comer y vamos a comer muy rico bueno amigos aquí tenemos la de choriqueso miren papá papá se dan ganas de bailar un cumbión bien loco agarramos un poco de guacamole agarramos un poco de guacamole nada para recordar un poquito el video que grabamos de sincronizadas de choriqueso un poco de crema y una más una más papá y el respectivo queso crema vamos a probarla vamos a probarla de mi sabor vamos a probarla aquí tenemos a nuestros jueces aquí tenemos a nuestros jueces ahora sí que hay quien nos van a reclamar o nos van a calificar mmmm 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 eso no tiene una M con eso damos por finalizado nuestra receta los invito a que las hagan verán que quedan muy ricas muy fáciles y pues a reiterarles que pues no es como la paz cuidémonos no hay vidas más importantes no hay vidas menos importantes yo creo que todos todos somos indispensables en este mundo en esta vida pues no se vale quitarle la vida a nadie y pues bueno muchas gracias y que Dios me lo bendiga hoy y siempre gracias por compartir nuestros videos y se despide ustedes mi chef guay hasta la próxima mis amigos